Hola a todos. Tras los acontecimientos de los últimos días en relación a la demolición de las casas bajas que se ubicaban entre las calles Ricardo Médem y América de Móstoles, desde Emos queremos aclarar ciertos aspectos e informar de lo que vamos conociendo a través de las instituciones como Patrimonio o el Ayuntamiento. Nos encontramos en el centro de Móstoles, en pleno casco histórico, muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y pegados al edificio que albergó las escuelas municipales, ambos recogidos dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos y en un entorno además protegido arqueológicamente con la tipología B, según recoge la carta arqueológica de Móstoles. En este mismo emplazamiento, hace unas semanas, comenzó la demolición de las casas bajas en lo que ahora se ha convertido en un gran solar. Rápidamente, desde Aimos nos pusimos a trabajar en conocer si esta demolición podía afectar o suponía un perjuicio contra el patrimonio histórico, poniéndonos en contacto con Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y buscando documentación que fechara la casa, así como archivo fotográfico que confirmara que la misma no estuviera en estado de ruina. Desde Patrimonio nos comunican que según la Ley 8.2023 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, los inmuebles que daten de antes de 1950 y estén catalogados como bodega o cueva están protegidos por lo que la demolición no se podría llevar a cabo. La documentación que hemos podido recoger fecha la casa a finales del siglo XIX y prueba además la existencia de una bodega en superficie de la que extrajeron más de una docena de tinajas de grandes dimensiones al menos en 1921, por lo que según la legislación autonómica estaríamos frente a un presunto delito contra el patrimonio histórico, siendo además la casa uno de los últimos y mejor conservados ejemplos de la arquitectura típica agraria de la zona, siendo un bien de interés etnográfico. Para nuestra sorpresa, la demolición se llevó a cabo en un tiempo récord, viéndonos obligados a actuar cuando empezaron a extraer más tinajas de lo que era la cueva con la que contaba la casa, teniendo que llamar a la policía municipal para paralizar la obra y que levantaran acta de dicha actuación. Tras la paralización, desde EMOS hemos estado en contacto con Patrimonio, Urbanismo y la Concejalía de Cultura para hacerles llegar nuestra denuncia ante un atentado contra la historia local y la destrucción de elementos protegidos por ley. Desde Urbanismo nos transmiten que por parte de un promotor solo hace falta una declaración responsable para iniciar las obras de demolición sin necesidad de ser revisado por un técnico o arqueólogo, como recoge la Ley 1 barra 2020 del suelo de la Comunidad de Madrid, aunque dicho inmueble se encuentre en una zona protegida arqueológicamente y sea Vox Populi la antigüedad del mismo. También nos hacen saber que para el inicio de las obras en el solar, la empresa ha de solicitar y presentar un estudio arqueológico para que se conceda la licencia, por lo que a día de hoy, y durante lo que creemos que va a ser un proceso bastante largo, la obra está completamente parada. También nos comunican que han abierto a la empresa dos expedientes sancionadores. Uno medioambiental, por la tala de árboles singulares con los que contaba el jardín de la casa, y otro por la extracción de las tinajas y la actuación en el subsuelo, ya que dicha declaración responsable solo contemplaba las obras en superficie. Pese a estas explicaciones, desde IMOS seguimos preguntando por qué, si existe una ley que contempla la protección de una bodega y una cueva aprobada en 2023, desde los organismos municipales competentes no se actualiza y se estudia en tiempo y forma este tipo de actuaciones, ya que pese a que se limiten a actuar según lo recogido en el PGOU, este se tiene que ver supeditado a la normativa y las leyes autonómicas. Además, también queremos preguntar qué ha sido de las tinajas extraídas de la bodega, ya que al formar parte de un elemento protegido por la ley ya citada, estaríamos ante un presunto delito de expolio arqueológico. A nuestro parecer, estos hechos han creado bastante expectación política y social, ya que nos han contactado tanto vecinos como asociaciones o grupos políticos para conocer de primera mano lo sucedido, y esperemos trabajar entre todos por la protección de la historia local, ya que este puede ser motor del interés turístico en Móstoles, así como una parte fundamental de nuestra identidad propia.